Hola a todos, aquí yo nuevamente y pues como ya vieron por el título de la miniatura del video pues hoy quise hacer una pequeña, por ser así, retro reseña de la mismísima película de La Pasión de Cristo de 2004 que dirigió Mel Gibson y protagonizó James Caviezel en el papel de Jesús esta película como todos o casi todos sabemos pues es una de las películas pues tal vez más reconocidas y al mismo tiempo controvertidas que relatan pues la crucifixión, más bien La Pasión de la Crucifixión de Jesús porque a qué me refiero con controvertida pues como todos o casi todos sabrán también pues es una película pues la verdad sí, bastante sangrienta aunque se cabe aclarar que pues fue fidedigna a la Biblia pues sí estuvo muy muy subida de tono por decirlo así y bueno ya pasando como yo siempre lo que digo pues sea lo bueno y lo malo de la película en cuestión primero sería su buena fidelidad hacia la Biblia Mel Gibson que es creyente o sea no sé bien si es cristiano o católico pero por lo menos sí es creyente de Dios pues se basó fuertemente estuvo se basó fuertemente en los evangelios de la Biblia y hasta sí tuvo mucha sí tuvo creo que asesoría en ese caso cosa que pues obviamente llevó a que la película fuera bastante fiel a lo que se nos dice completamente la Biblia también puedo decir que sería otro punto bueno pues las actuaciones en general sobre todo pues las dos principales a mi parecer bueno o más bien la principal voy a decir la principal la que hizo Jimmy Caviezel papel de Jesús de verdad que este hombre pues supo meterse bastante bien en el papel supo pues como tal vez no copiar tal cual pero por lo menos sí interpretar lo más fidedignamente posible a como fue nuestro señor Jesús en cuando estuvo aquí en la tierra eso es algo que me gustó y va a ser todo lo que acabo de ver si se ven esta nada más me corté tantito cuando me rasuraba es algo pequeño pero ya volviendo al tema pues todas las actuaciones sobre todo las de este señor Jim Caviezel fueron la verdad bastante buenas como que sí supieron meterse en el papel y en la época en la que sucede esto también puedo decir que podríamos decir que serían los efectos que tiene la película no sé que tanto de efectos tanto CGI como efectos prácticos tiene la película pero la verdad es que son efectos están tan creíbles están también hechos que son muy creíbles que la verdad es que sí él pues la película sí pareciera que por ejemplo en la escena de la flagelación que sí le están dando y lo están lastimando con de forma muy fuerte si pareciera también podría decir que también como punto bueno sería pues hasta cierto punto sería lo explícito de la película digo hasta cierto punto no tanto porque la verdad es que nos muestra pues sí eso en parte es mayor pues sí realismo y mayor pues mayor realismo mayor fidelidad hacia los evangelios de lo que nos dicen pero esto llevaría tal vez sí al único punto malo que bueno yo personalmente le pondría a la película que la verdad es que sí se puede sentir ya en ciertos momentos muy excesiva muy muy pasada porque la verdad es que sí eso fue tal vez el el objeto de mayor crítica que obtuvo la película que pues se haya sido demasiado demasiado gore demasiado violenta porque por eso digo muy a pesar de que buscaban darle el mayor realismo y fidelidad a la película o sea la biblia pues la verdad es que sí a veces se puede sentir muy muy excesivo muy tal vez sí muy al estilo así de Mel Gibson y bueno como siempre digo ahorita calificación pues esta película yo le daría ocho y medio de diez porque como les digo puede que sí es para sus actuaciones también la fidelidad hacia hacia la biblia está bastante bien y sobre todo pues sí la actuación de Jim Caviezel como Jesús que sí se metió bastante bien en el papel pero eso sí como sí como ya acabo de decir pues es una película que la verdad sí puede llegarse hasta sentir excesiva incluso para mí que yo soy pues un tanto resistente y como han visto pues tengo sí me gustan mucho juegos como Mortal Kombat por ejemplo pero aún así pues en este caso pues sí se puede sentir un tanto excesivo un tanto ya demasiado subido de tono siento que sí hubiera sido un poco mejor esta película sí eh si hubiera si la hubieran suavizado un poquito más eso sí y bueno ahora pues se me dejó pues dar algunos datos curiosos que he investigado sobre esta película primera pues como les dije fue dirigida por Mel Gibson que es sí creyente no sé si qué denominación pero por lo menos vamos a decir que sí sí es cristiano este señor también pues sí aunque no lo crean muchos pues no muchos había algunos en la en la producción de la película de los sobre todo en actores y actrices bueno todo varios no sólo ellos pues antes de hacer esta película eran ateos pero después de eso se volvieron creyentes aunque no lo crean se volvieron completamente creyentes también pues que quien estuvo a punto de interpretar a Señor a nuestro Señor Jesús pues fue el mismísimo Malo Kai Culkin más conocido como Kevin de las dos primeras de Home Alone serie pero fue descartado porque él no daba por decirlo así la apariencia para ser Jesús como que era se veía demasiado cuando se hizo la película sí se veía demasiado joven por decirlo así y por ende pues no quedaba el personaje como tal también pues esta película entra hasta cierto punto en el club de las llamadas pues películas malditas porque hubo ciertos incidentes en la producción pues 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 sí que no creen por ejemplo en el caso de Jim Caviezel en la parte de cuando está cargando la cruz pues él se llegó a deslocar el hombro izquierdo ya que era con el que lo estaba cargando bueno izquierdo o derecho no me acuerdo bien pero de que se hizo uno los dos hombros le pasó que no lo creen también pues en la escena de la flagelación pues si hubo algunos de los golpes que le dieron de adeberas eso si le dieron de adeberas tal vez no hayan sido intencionales pero si le dieron y le dolió pues con ganas ya sabrán al punto de que como vimos como también se ve en esa escena él tenía grilletes en las muñecas trató de sacar llegó también a tratar de sacar sus manos lo que provocó que se lastimara las muñecas y bueno pues si hasta el día de hoy hasta donde se también tiene algo de las algo de de las cicatrices de los golpes que si le dieron o sea tal vez no le hayan dado muchos unos 3 o 4 o lo mucho bueno exactamente unos 5 ya pero aún esos poquitos que de verdad le dieron pues si fueron sumamente dolorosos para él ya se imaginarán también pues se dice que eh que eran a creo que si le digo a caer rayos no sé quién creo que sea jim cabiz si no me equivoco le digo a caer un rayo y hubo a quien creo que le caieron dos si otro de los miembros de la producción de la película que no lo creen eso sucedió y aún así pues Mel Gibson pues dijo que se siguiera daba igual todo y así se hizo aunque eso sí si voy a pesar que le dio hasta cierto punto realismo a la película pues siento que si bien pudo haberse pues haber sido un poco más empático con todos y tal vez no parar al 100% la producción pero por lo menos sí pausarla un rato sea un tiempo que si de verdad alguien resultó lastimado pues que se recuperará lo suficiente pueda seguir sin problemas pero no quiso también esta película estuvo en una publicación de creo que sí nombrada como una publicación católica nombrada como eh sí la película más pro católica del 2004 o sea del año en que salió también otra cosa que no mencioné pero que también sería un punto bueno de la película sobre todo en el realismo sería que los los actores que estuvieron dentro pues estuvo estuvieron hablando siempre en arameo latín y griego aparte para así para como les digo darle un poco mayor realismo y apego a la tanto a la biblia como al como eran las cosas en aquel entonces también pues sí otro dato que también supe la actriz que hizo de la virgen no me acuerdo su nombre de la actriz aunque no lo quedan estaba embarazada durante la producción de la película solo que no se le notó obviamente por la vestimenta que era pues sí hasta cierto punto holgada y por ende se le ocultaba y bueno pues sí ya se vienen todas las curiosidades en conclusión pues sí es una película bastante recomendable pero no es para ni mentes ni estómagos debilidades ni para niños es una película la verdad sí buena pero sí muy fuerte y pues sí se me atajó verla y reseñarla hoy mismo pues ya principalmente pues sí ya que estamos en Semana Santa yo personalmente soy católico soy creyente y no me avergüenzo de ser la verdad y bueno pues sí ya nos vemos ya sería todo en este video y sí nos vemos en la próxima ¿no? ¿no?